Muy buenas tardes, 6.30 minutos y los saludamos con la información más importante del fin de semana en Enlace Noticias. A continuación veamos nuestros titulares. Dos homicidios se registraron en los municipios de San Pablo y Puerto Huiches, uno de ellos provocado por un menor de edad, quien tras manipular un arma de fuego tipo escopeta disparó el proyectil accidentalmente, provocándole la muerte a un hombre de 45 años de edad. Infantes de marina regulares de la Armada Nacional recibieron sacramentos en las instalaciones del puesto fluvial avanzado número 31, con una eucaristía, música y desayuno se consagraron en la vida espiritual. Autoridades entregan balance de operativos adelantados durante el fin de semana en Barranca Bermeca. Policía y la Inspección de Tránsito y Transporte intensificaron los controles en diferentes zonas del municipio. Ocho capturados por tráfico de flora silvestre se registraron en el sector rural de Barranca Bermeca, la vía que conduce al corregimiento El Llanito. La madera decomisada estaba evaluada en 10 millones de pesos. En los deportes se cumplió cuadrangular de baloncesto en el Coliseo Luis F. Castellanos. Tres equipos de Barranca Bermeca y uno de la ciudad de Bucaramanga se concentraron en el escenario para recuperar esta disciplina en la categoría mayor. Y al cierre, comerciantes se están en su mes. Hombres y mujeres hacen su agosto por medio de las cometas. Creativos hablan de las preferidas de niños y niñas y las tendencias favoritas de los más pequeños. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Dos homicidios se registraron en los municipios de San Pablo y Puerto Wilches. Uno de ellos, provocado por un menor de edad, quien tras manipular un arma de fuego tipo escopeta, disparó el proyectil accidentalmente, provocándole la muerte a un hombre de 45 años de edad. Los hechos ocurrieron en la finca La Unión del Corregimiento Agua Sucia, jurisdicción de San Pablo, sur de Bolívar, en donde el padre del menor de 10 años de edad, al momento de llegar al predio, sorprendió a su hijo operando el proyectil. Pues sin darse cuenta quién se encontraba posterior a esta habitación, acción alarma de fuego, impactando a una persona que se encontraba allí trabajando en una finca. Estos hechos ocurrieron en una finca, Agua Sucia, que queda a tres horas del casco urbano de San Pablo. Las personas conducieron al oxiso junto con el menor para dejar a disposición de la comisaría de familia. Allí se le restablecieron los derechos al menor. La víctima, que se encontraba sobre una silla en la misma finca donde ocurrieron los hechos, fue identificada como Cristino Santiago Mendoza, de 46 años de edad, natal del departamento de Sucre. Esta, como anteriormente lo dije, es un arma de fuego tipo escopeta, hechizo, y pues ocasionó esta fatal situación que ocasionó la muerte de una persona que trabajaba para esta finca allá en esa jurisdicción, en esa finca. En otros hechos presentados en la región del Magdalena Medio, las autoridades de policía reportaron el homicidio de un hombre de 25 años de edad, identificado como Johan Javier Cisneros, y quien fue ultimado en un establecimiento público nocturno ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto Wilches. Cabe aclarar que esto fue en vía pública y ya, de acuerdo a labores de vecindario, nos indican que ya el establecimiento había cerrado. Por lo tanto, presumimos que estas dos personas ya estaban licoradas, generaron una riña y el resultado, la persona ocisa resultó impactada en tres ocasiones, dos en la parte del hombro y en la parte de su cara. La víctima presentaba antecedentes por homicidio y desde febrero de 2015 había salido de la cárcel. Se dedicaba además a labores de transporte informal en esta jurisdicción. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. FENALCO lo invita al Diplomado en Finanzas Empresariales que inicia el viernes 19 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB. Más información en el teléfono 620-3709. Y ocho capturas por tráfico de flora silvestre se registraron en el sector rural de Barranca Bermenja, en la vía que conduce al corregimiento del Llanito. La madera decomisada estaba avaluada en 10 millones de pesos. Gracias a información suministrada por la comunidad se logró la incautación de una importante cantidad de madera que provenía del departamento de Antioquia y que pretendía ser comercializada de manera ilegal. Esta madera se está haciendo la comercialización y el tráfico abriendo una nueva ruta, ya que por el sector la madera venía primero en una canoa metálica, la cual estaba siendo transbordada a un camión 600, la cual estaba evadiendo la jurisdicción y el horario y utilizando una guía que no corresponde a la ruta. Ocho hombres que se movilizaban en un camión fueron detenidos por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Adelanta un procedimiento de captura de ocho personas, teniendo en cuenta una información que nos suministran en el sector del restaurante Los Mangos del corregimiento del Llanito, estarían haciendo tráfico de flora silvestre, la cual en el momento de llegar evidencia que en el sitio se está comercializando aproximadamente 14 metros cúbicos de madera, al parecer de roble y campano. La mercancía estaba avaluada en 10 millones de pesos. La madera se tiene conocimiento, según lo manifestado, viene más que todo de la zona de Antioquia, ya que por ese sector hay unos bosques y de ese sector hacen el corte y el procedimiento de transporte de la madera, pero entonces se trae por vía fluvial con el fin de evadir las zonas donde están habiendo los controles y son embarcadas por ese sector, que es una nueva ruta que se desconocía y ahora se detectó gracias a la colaboración de la comunidad. El procedimiento se adelantó en el sector de Los Mangos sobre la vía que de Barranca Bermeca conduce al corregimiento Llanito, en donde la Policía Ambiental alertó de un nuevo corredor vial para el tráfico ilegal de madera. Elementos y capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y autoridades entregan balance de operativos adelantados durante el fin de semana en Barranca Bermeca. La Policía y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeca intensificaron los controles en diferentes zonas de nuestro municipio. Desde el viernes en horas de la noche hasta el domingo en sectores como el Boston, primero de mayo, avenida del ferrocarril, barrio La Campana, entre otros, se desarrollaron los operativos que permitieron la captura de varias personas por hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos. La captura de dos personas por porte ilegal de armas de fuego, una de estas sin flagrancia, pretendía hurtar a unos elementos a una persona, eso fue alrededor del sector de Puente Elevado. Se logra la captura de un sujeto el cual era requerido por la Fiscalía Seccional de Sucre por el delito de homicidio, tráfico, porte y distribución de armas de fuego. En materia de movilidad, las autoridades de tránsito reportaron la inmovilización de 103 motocicletas que transitaban sin la debida documentación. Llamaron la atención de personas dedicadas al transporte informal que en horas de la noche prestan estos servicios en estado de embriaguez y usuarios que se acogen al mismo sin tomar precauciones. La gran mayoría de estas motocicletas que están siendo utilizadas para esta labor que no es autorizada bajo el Código Nacional de Policía no cuentan con la documentación mínima, no cuentan con seguros, no cuentan con revisión técnico-mecánica y tenemos el caso particular de una de estas personas a veces sorprendido bajo estado de embriaguez. En videos como estos se muestra a una mujer en estado de embriaguez que se opone a la inmovilización de su motocicleta hasta que es bajada a la fuerza por las autoridades. En el marco de estos controles en favor de la seguridad ciudadana la Policía del Magdalena Medio en compañía de la Administración Municipal multaron a 10 establecimientos nocturnos por no tener documentación en regla y violar los horarios de atención. El tema de la sonorización que debe existir para algunos establecimientos específicamente Barroco y La Rasca que teniendo en cuenta pues la comunidad ha venido pues implorando ha venido quejándose de manera constante del ruido, de las molestias que causa esto de las personas que salen a hacer uso de la vía pública para hacer pues sus necesidades fisiológicas se intervinieron en estos establecimientos. Al término de la jornada el fin de semana con puente festivo disminuyeron según las autoridades las riñas tan solo cuatro se registraron en el casco urbano de Barranca Bermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Internet es social y Chrome también Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes síganos y conozcan más de su odontología especializada www.crom.com.co Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias Internet es social y nosotros también Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter Chrome odontología especializada Visita chrome.com.co Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la Carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de Calidad Dani Marcela Gómez Puerta Oficina de Abogados La solución a todos sus problemas Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados Derecho disciplinario Derecho penal Tutelas por derecho a la salud y al trabajo Visítenos No esperen más Para empezar Esos proyectos que siempre ha querido En creme aportes como Ultrasan Lo vamos a apoyar Como Ultrasan Multiactiva Encuentra en enlace televisión Y en enlace radio Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate A pautar con nosotros Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Quieren dar un saludo muy especial A todos mis fanáticos del Club Infantas Te saluda Miguel Moli de Venezuela Amigos de Barranca Bermeja ¿Qué tal? Les saluda Charly Cardona Sábado 17 de septiembre 7 de la noche Salón Cusiana Que viva Barranca Bermeja ¡Sabor! Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Días sensacionales más por menos Del sábado 13 al martes 16 de agosto Con descuentos sensacionales Más, más, más Más por menos Orgullosamente santandereano ¿Sus finanzas lo hace perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales Inicia el viernes 19 de agosto En partido y certificado por la UPD Informes al 620-3709 Unidad Pedagógica Bilingüe Unidad Pedagógica Bilingüe Pierde Fermat Educación de calidad Con profundización en lenguas extranjeras Aulas especializadas Salas de informática Y servicios complementarios Que marcan la diferencia En la educación de sus hijos Gran baile de aniversario Club Miramar 26 de agosto 7 de la noche Grupo Galé Illancarlo Centeno Venta de boletería A partir del primero de agosto En las oficinas del Club Miramar No te lo puedes perder Infantes de marina regulares De la Armada Nacional Recibieron sacramentos En las instalaciones del puerto Fluya el avanzado número 31 Con una eucaristía Música y desayuno Se consagraron en la vida espiritual Jason Abadías John Ceguanes Dairon Manrique Neider Lara Y Jair Loaiza Quizá por la falta de oportunidades Tiempo o hasta como lo reconocen Falta de la vida espiritual No habían cumplido Con estos sacramentos Hoy celebran y agradecen La oportunidad que les ofrecieron Para ser bautizados Realizar su primera comunión Y confirmación Gracias a Dios Pues para mí Lo que me Me pasionó esto Fue que Hice la primera comunión Me acerqué a Dios Primera vez que había tomado La primera comunión No la había tomado Porque O sea no No tenía la capacidad Entonces Entonces Aquí Hice la tomé Y me siento agradecido Y le doy Gracias a todo Porque Di un paso más En la vida Hoy he tenido La oportunidad De ser la primera comunión Pues Cambiamos mucho Del sitio De residencia Entonces Pues puse eso Hasta el día de hoy Desde muy tempranas Horas de la mañana En las instalaciones Del puerto fluvial Avanzado número 31 Estos cinco jóvenes Con más de un año De trayectoria En la Armada Nacional Cumplieron con el Sagrado Sacramento En el día de hoy Reafirman su vocación Con Dios En esta importante ceremonia Reafirmando más Su vocación Su compromiso Su fe en la causa Con la iglesia Y con las actividades De servicio Con una eucaristía Un desayuno Y música Concluyó la jornada En compañía De sus familiares Y amigos Pero pues Haciendo un Un briefing Por el puesto Y mirando Y escuchando Los problemas De nuestros Infantes de Marina Pues nos Llegamos a A esta novedad Que nos demos cuenta Que uno de ellos No era bautizado Y cuatro más No tenían El sacramento De la primera comunión Oficiales de la policía Y el ejército nacional Así como funcionarios De la administración Municipal Asistieron al histórico Momento Y a continuación En imágenes y sonidos Conozcamos otros hechos Importantes Ocurridos en las últimas horas En nuestra ciudad Y región Sería lo fundamental Lo principal sería eso Que la comunidad Tome conciencia De eso Que nosotros No tengamos que hacer Ningún procedimiento Operativo Que todo Lo que se les Ha dicho Porque están utilizando Mucho tramayo Y pues Eso nos ha generado Que el pescado Hoy en día Ya prácticamente Como dice La misma comunidad Ya no se consigue El bagre por acá La gente Da mano Ahora calificada Y no calificada Debe ser de la región A donde van a llegar A explorar Y hacer mantenimiento De diferentes tipos De pozos Nosotros ya hemos tenido Infinidades de reuniones Con Ecopetrol Hemos buscado Las vías Pacíficas Para hablar Con Ecopetrol Y Ecopetrol No ha querido Dar ninguna respuesta Tienen que empezar A mirar Cómo está Su comportamiento En las decisiones De financiación Es decir Empezar a mirar Una reestructuración De pasivos Jugar con los ciclos De caja Empezar a ganar Temas de negociación Con sus prevedores Invitamos a que Aprovechen los servicios Del consultorio empresarial De la Universidad Cooperativa De Colombia Que está ubicado En la sede antigua En Galán Al lado de Cabipetrol Hacemos una pausa Y al regresar Información deportiva En Enlace Noticias Fin de semana Internet es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram y Twitter Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com Nos conocemos De toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Descuentos por el mes de agosto En San Autos En Renault Barranca Bermeja Bonos de hasta un millón De pesos en matrícula Accesorios o precio No deje pasar Esta oportunidad Visítenos Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante Es garante En calidad En materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las delicias Y como no mi hijo Si los productos De las delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Nuevo diseño Nuevo motor Más confort Y tecnología Más robusta que nunca Solo una Hilux Puede superar A otra Hilux Ven y conoce La nueva Hilux En Sanautos Motors Conoce nuestro nuevo proyecto Titanio Premium Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas Visítenos en la calle 35 Número 34 165 Barrio Los Pinos Barranca Bermeja Los esperamos Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Ven y celebra Junto a Miguel Moli Charly Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado 17 de septiembre 7 de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de Oro Y Club Infantas Pensando en comprar la casa de tus sueños Cansado de esa cocina en obra negra Buscando financiación para hacerlo Para eso llegó la sexta feria de la construcción Del 25 al 27 de agosto Autoservicio la quinta tiene para usted Aceite la muñeca en oferta Lleve aceite la muñeca de mil mililitros Por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta Y aceite la muñeca por tres mil mililitros A tan solo doce mil cuatrocientos noventa Aproveche esta oferta Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo, la cuota y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos para libre inversión Capital de trabajo y compra de activos fijos Plazos hasta ochenta y cuatro meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza Y estilo en un solo lugar Días sensacionales Este sábado trece de agosto Treinta por ciento de descuento en frutas y verduras Y quince por ciento de descuento en carnes y pollo macpollo Orgullosamente santandereano Seis de la tarde, cincuenta y dos minutos Ya que actualmente se ha perdido bastante Pues la costumbre de jugar baloncesto En categoría de adultos Queremos otra vez como Recuperar Lo que se ha perdido El baloncesto antes se debía mucho Antes encontramos diez equipos Ahora solo contamos con cuatro equipos Entonces estamos como para motivar a la gente De que se integre Otra vez hagamos deporte Esa es la idea Clubes como el de La Toca, Oliver, Alcones y Volves Este último visitante de la capital del departamento Fueron protagonistas del cuadrangular de baloncesto Categoría mayores La idea no es que sea ni el primero ni el último La idea es seguir realizando estos eventos Y seguir convocando cada vez más equipos Las escuadras de gran trayectoria En el ámbito local, departamental y nacional Demostraron en el puerto petrolero Por qué son potencia en esta disciplina Que según los organizadores Poco se promueve en Barranca Bermica Pues muy bueno Muy bueno porque Barranca Bermica Se encuentra un poquito cerrada respecto al baloncesto Muy bueno también por el equipo de Wolf Que es un equipo joven De 19 años Lastimosamente el deporte ha estado Nos hemos estancado en la edad Y es muy bueno ver muchachos Y ver campeonatos donde nos podemos foliar Ganamos y pues nos ha ido muy bien Es un equipo que lleva más o menos 4 años constituido Es una identidad de Barranca Bermica Somos los Oilers Tenemos los colores Hemos ido a otros departamentos A representar a Barranca Bermica Se esperan los próximos días Nuevos intercambios deportivos de baloncesto Categoría abierta El club Marianos Fútbol Club Se coronó campeón del torneo de minifútbol femenino De la vereda La Independencia Marianos FC con 4 años de experiencia Se mostró superior Al imponerse con la mínima diferencia Al equipo del Sur Sur Bueno, gracias a Dios Y la honra y la gloria de Dios Por esta linda victoria Pienso que fue la paciencia Sabíamos de que era Un grupo muy difícil Un equipo con mucha jerarquía Un grupo que ya viene también Trabajando hace 3, 4 años Y que de una u otra manera Viene con su proceso deportivo Hoy fuimos contundentes Hoy sacaron las muchachas De esa jerarquía Y esa categoría que han marcado A lo largo de todo este tiempo Y por fortuna pudimos hoy Obtener un nuevo título Para la gloria de Dios Pues la verdad Como pudieron observar Los que estaban acá Es un partido a muerte Por decirlo así Fue un partido bueno Lastimosamente faltan 2 minutos Para acabarse el primer tiempo Nos hacen el gol Ya las chicas están un poco cansadas Pero gracias a Dios Por llegar a esta instancia Y porque es una experiencia Para ellas también Esta es la cuarta versión Del torneo de minifútbol Que se llevó a cabo En la vereda La Independencia Bueno, el balance es satisfactorio Hubo la participación De 17 equipos Que hoy llega a feliz término Dio mediante Creo que por ahí en un mes Tendremos la oportunidad De empezar el quinto torneo De minifútbol femenino Así las cosas El primer lugar fue para Marianos Fútbol Club Segundo lugar para el Club Sur Sur Tercer lugar Las Talentosas Y el cuarto lugar Para Los Laureles Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Pausa y al regresar Solo 4.450 Y aceite la muñeca Por 3.000 mililitros A tan solo 12.490 Aproveche esta oferta Es por tiempo limitado Es por tiempo limitado Y hasta agotar existencia Hola a todos Yo soy Magda Soy una barranquillera Así bien sabrosona Y les cuento Que tengo una suerte Espectacular Me gané ese hipote Chalupo Pero sabes que es lo peor Que es que no se maneja Por el río Prima Prima usted no se preocupe Que para eso me tiene a mí Yo soy Lena Y soy una barranqueña De pura cepa Y sabes que Yo me las sé todas Por el río Y les tengo a ustedes Y a usted prima 3 tips de navegación segura Primero Usemos el chaleco salvavidas Reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos en horarios No permitidos De 5 de la mañana 6 de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y 3 Tengamos los papeles al día Con estos 3 tips Vamos a estar 1A Pierde el miedo a hablar en público Y aprende a bailar En la Escuela de Arte Las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós al pánico escénico Llama ya Al 311 872 4240 Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum 125 años Iluminando a Santander Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander Publicar sigue comprometido Con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Vive la experiencia Petit Crep Con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera Ideal para compartir y disfrutar un momento único Continuando con más información Comerciantes están en su mes Hombres y mujeres hacen su agosto por medio de las cometas Creativos hablan de las preferidas en niños y niñas Y las tendencias favoritas de los más pequeños Como esta edición agosto es el mes de las cometas en Colombia Por ello es costumbre que el cielo se convierta por más de 30 días En un espectáculo lleno de colores y figuras Con el tiempo de vientos para esta temporada del segundo semestre del año Este era como muy tradicional porque los niños Iban a buscar sus cometas de papel y yo quiero esta y quiero la otra Ya hoy exigen zonas de estas que tienen muñequitos Porque yo quiero el vendía, yo quiero el hombre araña El estoy, la mujer, esa princesita Sofía, las princesas Para festivales, actividades en familia y escolares Los pequeños prefieren algunas con estilos diversos Ya sean plásticas o de papel E incluso las tendencias los motivan Hecho que también incentiva a miles de personas Que ponen su empeño y creatividad Para complacer gustos de niños y niñas Y es muy representativo porque los niños Es un mes que a ellos les gusta elevar las cometas Y hace buena brisa para elevar Entonces nosotros aprovechamos el agosto En realidad nos ha ido bien hasta ahora Los domingos, los sábados van para el coliseo Y allá elevan las cometas Tanto como de plástico, de estas, de colores y de papel también Tiene muy buena venta En Barranca Bermeca, en medio de la competencia Hombres y mujeres exponen una amplia variedad de diseños Para lo que resta de esta fecha Y esta ha sido la información más importante De nuestra ciudad y región Antes de despedirnos les recuerdo Materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana En Enlace Radio 6 AM Y de nuevo al mediodía Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz noche para todos Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Gracias.